vean lo que me acabo de comprar Fender tenía Fender pero era electroacústica Rode, Worm Guitars and Basses Fender Online bueno este es lo mismo vean que dice Fender Stratocaster o Stratocaster híjole no mames y es la vintage o sea viene así como si estuviera golpeada pero así es no está golpeada es el modelo madre santísima oye como se escucha manches cabrón la está notizando está suena no mames ven como sostiene la nota como se escucha no mames qué sonido no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!